Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a la sección de noticias de este canal Empezamos una nueva semana y un nuevo mes y esperamos que esta vez hayan buenas noticias Gracias por estar aquí, si no te has suscrito no olvides hacerlo que ese gesto me ayuda a seguir creciendo Vamos con los titulares La asambleísta electa Marcela Aguiñaga en contra de Luis Vivanco de la Posta Youtuber en Tungurahua quita la vida a su amigo, cae una banda entera de delincuentes, futbolistas Allanan a la cárcel en Turi y sacan más cosas de las que te podrías imaginar Vigente sin más preámbulos, empecemos Como ya lo escucharon nuevo mes pero seguimos con los mismos problemas del mes pasado Ya me estoy poniendo nervioso Y es que en primer lugar en el Cotopaxi el día de hoy hubo otro amotinamiento y retuvieron a varios guardias Luego se logró contener este amotinamiento y liberar a los guardias retenidos Sinceramente yo veo muy lejos que esto acabe porque no hay una solución viable, no hay una solución rápida No lo sé, tú dime Estamos viendo las consecuencias de un mal sistema penitenciario, de un mal sistema de justicia Por cierto mi gente, ¿quieren saber qué nomás encontraron en un allanamiento a la cárcel en Turi? Pues les cuento que según lo que van a ver, tenían más equipadas las celdas que mi propia casa Y es que tenían hasta refrigeradores y los parlantes para pegarse sus buenas fiestas Siguiendo con el tema del caos penitenciario Les cuento que la asambleísta electa Marcela Aguiñaga hizo un comentario que me parece bastante atinado Pues ella menciona que el hecho de aumentarle los años a los que son culpables de estos amotinamientos No va a solucionar nada y es que es totalmente verdad Cuéntenme ustedes, ¿qué podría solucionar aumentarle más años a varios reos? Si eso no arregla que las cárceles sean un caos total Si eso tampoco arregla que la justicia sea bastante parcial Y siempre se incline ante quien tiene el billete No, te digo, ni me sorprende Pero quien no entendió este comentario Es nuestro amigo Luis Vivanco de La Posta Y esto ya se ha vuelto costumbre de nuestros amigos de La Posta Pues ya he visto varias veces que tratan de tergiversar las cosas en favor de sus propios intereses Y él quiso hacer parecer que ella decía que ya no le demos tantos años a los delincuentes Les aseguro que no lo fue Que eso fue mala intención Porque para hablar de errores Bueno, yo me he equivocado varias veces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Y les cuento como dato curioso Que unos cuantos que ahora se convirtieron en reos Son los de la banda del cartel Y es que les quiero contar que ellos quisieron hacer de las suyas Disfrazados como un equipo de fútbol Aunque a juzgar por las pancitas que veo ahí Más parecería un equipo de fútbol Pero de esos campeonatos barriales Vaya, no encuentro fallas en su lógica Digamos que no hicieron bien la jugada Y se hicieron autogol Ya, ya, no digan nada Ya, ya nos exhibiste Y en una información bastante curiosa Y que nos va a servir como ejemplo O por lo menos como ejemplo De lo que debemos evitar con nosotros O con nuestros seres queridos En algunos casos con sus hijos La vida se ha preocupado tanto por mí Es el caso de un youtuber en Tungurahua Quien estaba subiendo por las escaleras de un hotel En obvio estado de ebriedad Junto a su amigo Mientras va subiendo Luchando por mantenerse estable Lastimosamente jalonea a su amigo Pero para subir Solamente que su amigo Al también estar en estado de ebriedad Perdió el equilibrio Y cayó por el centro de las escaleras 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 Les tenía que contar esta historia, les tenía que mostrar este video para que vean las consecuencias de tomar irresponsablemente Y que un pequeño error provocado por una farrita te puede arruinar la vida Y es que no sabemos lo que le pasará a este youtuber Luego de esta situación pues ya ha sido acusado de homicidio culposo Así que mi gente tengan mucho cuidado ustedes Y tengan mucho cuidado de sus seres queridos como dije tal vez de sus hijos Y mi gente hasta aquí llegamos con este video No olviden suscribirse si aún no lo han hecho De mi parte mi gente que tengan un excelente inicio de semana, inicio de mes Se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video